¡Oh! 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 ¡U crédito! ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que le den! ¡Duro! Mamita yo sé que tu no te me vas quitar ¡Duro! Lo que me gusta que pinte deje a llevar ¡Duro! Todos los brujeres ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, hay el carro, motor, limosina, llena su sangre de avenadina. Cuando escucha el respeto de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. A ti yo te lo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Es todo pa' la cata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no pagan sus motores. De la moto y yo hago pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. De la moto y yo hago pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare que lo que viene es pa' que le den. Tú lo, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar, tú lo, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Tú lo, todo lo que tienes ella sale a vacilar, tú lo, mi gata no pa' de jantar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Casi la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina.